El trabajo comunal universitario en la UCR cumple 43 años de existencia. ¿Por qué se creó y cuál ha sido su incidencia? Vamos a hablar al respecto con la señora coordinadora de la Unidad de Trabajo con Comunidad de nuestra Vicerrectoría de Acción Social, profesora educadora doña Adilia Solís Reyes. Bienvenida a la UCR. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Doña Adilia, ¿por qué crea la Universidad de Costa Rica hace 43 años este trabajo comunal universitario con el que todos los que nos graduamos de aquí tenemos que cumplir? Bueno, esa creación del TCU durante el tercer congreso universitario fue creado para asegurar la vinculación estratégica de la Universidad de Costa Rica y todo su quehacer académico con las grandes transformaciones o con las necesarias transformaciones sociales que el país requiere en todos los tiempos. Entonces el TCU era una manera de asegurar esa integración de las actividades sustantivas de la universidad, tanto de investigación como de docencia y acción social, para contribuir al empoderamiento y a la generación de capacidades, en primer lugar. Y en segundo lugar, para contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes. Precisamente todos los que nos graduamos acá tenemos que hacer 300 horas de trabajo comunal universitario si queremos graduarnos. Sí. Hay gente que lo confunde un poco con ir y ayudar y ser asistencialista en comunidades, no es eso, va mucho más allá de eso. Por supuesto, es que no está concebido de esa manera, ni tampoco el rol de las universidades públicas es ese. En primer lugar, contribuye a la formación integral. ¿Por qué decimos que contribuye? En primer lugar, se generan equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios. O sea, no es que se hace un trabajo comunal desde una sola unidad académica, desde una disciplina, sino que un requisito fundamental es que sea interdisciplinario. Para abordar problemas específicos de comunidades, de sectores que están requiriendo la intervención de la Universidad de Costa Rica con todo su acervo académico a través de nuestros estudiantes que junto con los saberes comunitarios desarrollan, digamos, estrategias comunitarias. Entonces, nuestros estudiantes y nuestras estudiantes aprendemos a trabajar con otras disciplinas, a ver la realidad desde diferentes perspectivas y a escuchar a la comunidad, a los diferentes sectores de la comunidad y generar propuestas desde su disciplina, pero en articulación con las otras. Precisamente este diálogo de saberes, que decía un anterior vicerector acá en la universidad, ¿le aporta también entonces conocimientos sobre la realidad y demás a los que estamos acá estudiando? Claro, es que la universidad tiene que formar, y esa es su razón de ser, su misión, la formación de profesionales comprometidos con el país, o sea, comprometidos con los valores de derechos humanos, con los valores democráticos de Costa Rica. Y en ese proceso y en ese intercambio de saberes, o sea, generamos, digamos, esas condiciones para que los estudiantes puedan comprender y conocer las diferentes realidades que hay, que tenemos, que no es una Costa Rica igual, sino que hay diferentes realidades, desde donde, desde su profesión va a tener que aportarle, que realizar ese aporte. Para terminar la entrevista, en el tiempo que nos queda, Dilia, ¿cómo resumiría usted esos 43 años de existencia del TCU? Bueno, en esos 43 años, bueno, es difícil, pero fundamentalmente creo que ha sido de aporte de transformación. Son 170 trabajos comunales universitarios que en este momento están vigentes, solo en este año 70 nuevos TCU se han abierto, y distintos problemas sociales han sido posibles generar un abordaje, además que la misma universidad se nutre de esta información para la transformación. Entonces, por eso creo que el TCU contribuye a una mayor formación, repito, a un mayor compromiso de parte del profesional que he forjado en la Universidad de Costa Rica, y le da una mayor pertinencia a toda la propuesta educativa que tiene la Universidad de Costa Rica, porque también se nutre de esos saberes, digamos, que son analizados y transformados a través de estos programas de trabajo comunal universitario. Muy bien, Adilia, felicitarlos por estos 43 años. Yo que soy también graduada de esta universidad, viví en carne propia lo importante que es participar en un trabajo comunal universitario con compañeros de otras carreras para abordar un tema o una situación y darles una solución y aprender nosotros también de eso. Así que a ustedes en su casa y a cuyos padres pronto andarán por acá en la Universidad de Costa Rica, cuando ellos vayan a graduarse, también tendrán que cumplir con estas 300 horas de trabajo comunal universitario y les aseguro que les será de gran utilidad en la formación integral que ellos tienen y que es precisamente lo que caracteriza a nuestras universidades públicas, ¿verdad? De entregarle al país profesionales con criticidad, profesionales que no les es ajeno lo que sucede en el país. Adilia, muchísimas gracias. Con todo gusto. A ustedes en su casa, nos vemos a la vuelta de una semana, invitarlos a que sigan en la sintonía de canal UCR y ya saben, nos vemos en la próxima edición de Desde la U con mucho de lo bueno, como lo que es el trabajo comunal universitario de nuestra universidad, que se genera desde la UCR para el bienestar de nuestro país.